De la nada, Niantic nerfea un Pokémon y puedes conseguir una misión de paga totalmente gratis, pero ¿cómo? ¡Veamos! Y sí, están viendo bien, Top 5 en Liga Super, una bestia increíble y como escucharon al inicio, lo nerfearon. Lo siento, originalmente yo hablaré justamente de ese Top 5 y lo increíble y lo bueno y todo lo increíble y bueno que eso podía traer. Pero sí, para quien no sepa, actualmente se está llevando a cabo el City Safari en Seúl, en Corea del Sur. Eso trajo varios debutos de varias cosas particulares, hay regionales que están rotando para eso también, apareciendo dentro del evento. No quiero que piensen que globalmente está rotando nada, no, así no funciona eso. Y sí, este es un evento que solo es para el lugar y demás, no hay nada global ni nada por el estilo que anunciar. Pero lo que sí tengo que anunciar es que ha habido un nerfeo a este amigo que están viendo aquí. Esa es una de las cosas que debutaron dentro de ese evento, que son Skido y Go-Goat, que son dos Pokémon de la sexta generación. Que dicho sea de paso, pueden salir Shiny también, así que ahí están viendo sus formas Shinies. Y ya hay gente que lo ha conseguido Shiny y demás, así que no es... es cool. Y por ahora solo están haciendo que aparezca dentro de los Safaris, dígase el de Seúl, el de España y el de México. Esos son los tres Safaris que van a ver más adelante. Y para quienes vayan a jugar esos Safaris, van a tener el chance de conseguir algunos Unown, que van a poder salir Shiny. Por cierto, con las letras de la localidad, dígase MX para México, SEO para Seúl Sign. Hay regionales que están apareciendo, GiraCross en Seúl, creo que Tropius en España y creo que es RallyCant. No, perdón, Tropius en México y RallyCant en España. Y creo que también hay oricorios de sitios distintos apareciendo, rollo así. No sé, hay varias cosas. El punto es que Go-Go-Disquido son como el foco principal, ya que es un nuevo Pokémon. Farmearlo, buscarlo, uno bueno para PvP, más porque es Top 5. ¿Cierto? Pues bueno, déjenme decirles que ayer todo el mundo en términos del mundo de PvP estaba súper feliz porque, bueno, tenía un nuevo Poké Top interesante, que además Top 5 de un tipo planta tan a lo random es curioso de ver. Pueden darse cuenta que, número uno, cosa que decir, es que el set de movimientos que tiene es Látigo... ¿Latigazo es eso? ¿Latigo cepa? ¿El rápido? No me acuerdo cómo se me hace. What the fuck? Acabo de... Lagunazo mental. Hoja aguda y además Avalancha. Eso es lo que teníamos. Así que tenemos doble planta y una cobertura adicional con los ROC. Que además, buen movimiento ROC ha cargado decentemente veloz, decentemente poderoso, decentemente contundente para poder ir y llevar a lo que uno quiere. En términos de PvP, eso es una muy buena cobertura. Queda en un muy buen lugar, es lo que quiero decir. Y a ver que ganas claves teníamos a Sumerrill, Swampert, Lantern, Swampert Oscuro y Stamfeet de Galar. Y pérdidas clave teníamos a Gligar Oscuro, obvio, Medicham, Registral, Sableye y Liquidon. Así que estaba en un lugar bastante bien puesto. Eso es lo que teníamos. Y sí, esto es un screenshot porque ya no es así. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que le quitaron un movimiento y ese fue ROC Slide o Avalancha. Entonces, perdió ese grado de cobertura que tenía. ¿Qué es lo que pasó ahora? Que pasó de puesto número 5 en PvP en Liga Super a puesto número 87 en PvP en Liga Super. ¿Cuál es el problema? Esto le presenta dos situaciones. Número 1, perdió la cobertura que teníamos ahí inicialmente. Sigue siendo decentemente bueno. Tomen en cuenta que Top 87 en Liga Super, que en Liga Super usan cientos de Pokés dentro del Top, está decentemente bien. Todavía es usable definitivamente. Ni siquiera es una cosa de que es que hay que ponerle un equipo e intentar. No, no, no. Pero sí que sigue siendo viable. El problema que tiene, y ese es el verdadero problema que ni siquiera es tanto de la Avalancha, la pérdida de la Avalancha, es que el otro movimiento que ahora está poniéndose como destacado sería Demolición, que es un movimiento de tipo lucha. Y hay otros Pokés de planta que tienen segundos cargados de tipo lucha, que tienen sets muy parecidos a esto, que hacen un mejor trabajo. Y entonces ahí es donde uno se queda como, bueno, los dos son viables, pero el otro hace un poco mejor. Y ahí es donde entra esa conversación. Y ahí es donde verdaderamente pierde Go-Go. Si tuviera otra cosa distinta de pronto, o sea, en alguna otra vertiente adicional paralela que se estuviera poniendo, pero es ahí. Y ese es el verdadero problema de este nerfeo. Ahora, mucha gente preguntará por qué demonios lo han nerfeado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Les voy a ser honesto, creo que esto es una situación jolucha 2.0 en cierto sentido. En el caso de Jolucha es que es regional y nunca, en algún punto estará para todos en el mundo de alguna manera, ¿saben? Siempre hay ocasiones en el futuro, pero no pronto y por ende le tuvieron que quitar parte de su set y hacerlo menos bueno, porque era una cosa exclusiva. O sea, es un Poké súper bueno top que solo iba a estar en México y pues no tiene sentido. Por otro lado, esto sería algo parecido, ya que es un Pokémon que solo está saliendo y solo va a salir en los safaris por un tiempo. Yo asumiría que unos cuantos meses después de que el último safari acabe es cuando tal vez veamos a Skido y a Go-Go aparecer en algún evento de manera más limitada, pero apareciendo y ya se puede conseguir para todos, pero no esperen que sea pronto. De pronto hasta el próximo Go-Fest o algo por el estilo, no lo sé, pero sí que pasará un tiempo de exclusividad de esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Si es un top 5 del ranking, así, es entendible que eso sea un problema, ¿saben? Porque digo, si es un Poké tan, tan top y que esté tan, tan exclusivo, pues fuck. Así que bueno, lastimosamente es un poco lo que es, no hay nada que decir aquí, literalmente es entendible lastimosamente. Lo que sí tengo que decir, no hay antic, y esto lo espero fuertemente y es el día y el segundo y el minuto en el que este amigo se libere globalmente, que le regrese su Rock Slide, aunque sea por movimiento élite y que con poder meter élite se le pueda poner y tal, creo que sería una buena manera de no solo tener un extra interesante en ese momento, porque lo va a volver a poner de vuelta arriba, interesante, pero para que tenga lo que puede tener, porque claramente el potencial está ahí, ya lo tenía, pero lo cambiaron antes de que terminara de poder debutar como Dios manda. Así que bueno, eso. Ahora la gente, muchos dirán, bueno, ¿y cuál es la misión gratis de paga que estabas diciendo, Johnny? Bueno, déjenme decirles que el día de hoy, cuando estoy grabando este video, es sábado 7 de octubre, y el sábado 7 de octubre y 8 de octubre está sucediendo el Go Battle Weekend de esta temporada. Tenemos una investigación gratis primero, que es la que nos va a dar los guantes de Sagita y un MT de elite cargado. Ya esto lo dije antes en otro video. Para eso tienen que combatir 5 veces en Go Battle League, 10 veces en Go Battle League, usar 10 ataques y dar más poder a un Pokémon 10 veces. Nada más. Pero es toda la cosa, si ustedes bajan, se van a dar cuenta que tienen otra misión. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó con eso, Niantic? Pues déjenme decirles que de manera gratuita, sin querer, sin querer, ni siquiera queriendo, sin querer querer del todo, nos han regalado la misión de paga. Así que la misión, que es como de un dólar o algo por el estilo, todos la tenemos activada. Lo que tienen que hacer es entrar al juego e irse a la parte de hoy, y ahí les va a salir. Tienen un día, bueno, X horas. Tienen todo el fin de semana, vaya. Oye, ese es el tiempo que tengo yo cuando estoy grabando eso, pero sí, tienen un día y resto para poder completar la investigación. Lo que les va a pedir es combatir 10 veces, 25 veces y 50 veces, usar 15 ataques super eficaces y dar más poder a un Pokémon 10 veces. Esto lo que les va a dar al final son 30 mil de polvo estelar, que es multiplicable. Dígase, puede ser 45 mil si son un trozo de estrella. Y les va a dar 3 caramelos raros XL y 3 caramelos raros normales y un trozo de estrella. Ahora, cosas que decir, porque varia gente dirá, bueno, aunque sea gratis de paga, son 50 combates. Yo no sé si vaya a ganar tantos. Número 1, tienen chance de jugar un montón de combates ambos días. Y número 2, y más importante, lo que dice esa frase es combate 50. Combate 50. ¿Eso qué quiere decir, amigos míos? No es gana 50. Si a ustedes no les interesa el rollo del subranking o lo que sea, pueden ponerse en equipo de 10 de PC y darle maratón de regalar victorias. Y listo. Y eso los hace súper rápido, sale uno de eso. Si lo hacen así, uno sale rapidísimo de eso. Y si para quien quería jugar de normal el Go Battle Day, pues es un incentivo adicional, ya que nos han regalado la misión de paga extra. Y bueno, caramelos raros XL nunca vienen mal. Así que bueno, es lo que tengo que decir. ¿Qué les ha parecido? ¿Les dolió el nerfeo del pobre Skid y Gogot? Ponganlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye, bye. I got nothing more to lose Recover your eyes, this one's for you They say you have to live to learn Maybe that's why I question burn I got news for you I'm jumping up killing I got nothing more to lose Gracias por ver el video.